y bien amigos para completar la siguiente misión debemos ir a cualquiera de los dirigibles en este ejemplo yo vendré a este dirigible que te estoy marcando en pantalla y debemos ir justo a la cola y ahora vamos a buscar la cola así que subimos por aquí luego nos venimos por acá subimos por aquí venimos por acá nos salimos aquí y justo aquí vamos a encontrar el extractor de datos así que lo colocamos y listo y bien amigos de esta manera estaremos completando esta misión